y espabila lo que te que te has comido un nabo que pase eso pues ya sabéis lo que tenéis que hacer si no pues no lo recomiendo la verdad estoy a meter la torre yo quiero acosar a Dani por la calle a ver a mi también me ha interesado la oferta pero igual no es lo más adecuado o legal tp que bueno eres brother que no vas a limpiar así lo que este jajaja dios mio jajaja jajaja tenia que ser monos la verdad que si puto monkey tio se ha quedado uno de vida tío que ha perdido toda la web encima el pavo igual me entra por el culumbre de flayde ya veremos que dice amar el aboguán huele a culo tío Así te lo digo Acabo de ver Acabo de ver eso Y automáticamente juega la culo Babila anda No Hold still, please El mono falta, eh Buena ulti, Wukong Buena ulti, buena ulti, de verdad Buenísima, buenísima Esfabila, loquete Que te has comido un nabo, tío Como la cabeza del papito Llevado al blue Si Soy un experto en baitearme, tío A veces me sorprendo hasta a mi mismo Lo basta sin querer, brother ZZ, tío No puedo banquear a nadie ¿Quién eres? Yo la Juan Pero si ya lo sabías, payaso No, no, te lo juro por mi madre que no No me lo crees Uno julio, tío Qué daño mental, míralo Picha, es que Cómo ha venido, así A hacer el verde Con una ruta de mierda Sin coger el cofre y todo Me ha quedado de otra línea, tío Me ha quedado vivo Me ha quedado vivo Digo, qué coño es este El puto Rai Qué bueno, cabrón Qué necesito lo de aplaudir, tío La verdad Va ulti, va ulti Para allá Mira, mira, mira Simir, mira Simir Tira para atrás, cabrón No No Vamos, es que Ok, eso es Espérate Yo no sé por qué Se hicieron esos portales Y de ahí Ahí hay un portal mejor Oye Esto qué Ahora Do be careful A new threshold Your right tower Is under attack No 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 me da Julio El dinero Mueren Puta, tío Pensaba Ha tardado mucho en tirarse Loco Ahora Lo ha hecho Bueno, hiciste la build de blue game ¿Qué coño es ese, bro? ¿Qué pasa, Andrew? Me ha matado porque es malo, tío Así funcionan las cosas Si el Pau hubiera caído del tirón Que es como tendría que haber caído Me hubiese metido yo del tirón en el portal Pero me ha dejado de recuperar más cooldowns Me refiero Hay gente que no ¿Qué? Hay gente que de no pensarles Ahí ven las cosas Es mortal, no No puedo pensar como si fuera un adelantado Ahí suena la flauta Nah La tiramos para adelante Ah, Conduit Eh No me gusta Con Jano, tío Prefiero hacer full cooldown ella No A new threshold Hold still, please Just be careful Yo tuve esa manantiza también Sí Yo tengo que ir a la Waze De puta madre El chaval Hold still, please A new threshold Your left tower Is under attack Hold still, please Oh, rey, no Hijo de puta Lo está haciendo a posta Si te focusseas no puede hacer mucho el team No me pueden focussear bien Soy un Janus Prefiero, solo tengo que posicionarme bien y ya Este chaval es medio mongolo, tío Vengo a banquearle y no me dice nada, tío No, Si no Y no ¡Vaya puto pringao, tío! Voy a empezar a tocar los huevos ya por aquí O sea, esto va a ser un game De yo empezar a descojonarme de todo el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, ¿no? No, yo no puedo... Cuidado con este aquí... Aquí va ideando a todo lo que me da. Estoy muerto, entonces. Vamos. Ya. No tengo ulti, Julio. Pero no tengo más, tío. Pago en tu prima, tío. Pensaba que le ibas a hacer más daño. ¿Qué hago, Lolo? Nada, nada, nada. Es que no tenía bits. O sea, me inicié a cumplir. Por eso estoy tan cagado. Pero ahora debería de morir. Está bien. Cemento ya, no sé. Cositas. Es lo que hay, has visto. Aprende a jugar sin los frontlines. No. No te quedas, otro bicho. ¿Has visto el galeado de Zairis? ¿Lo de los comentarios esos raros? Sí, sí que lo he visto. ¿Tienes Zairis? Un jinete del apocalipsis. Imagino que un random, ¿no? En plan... No, no. O sea, venía a las arenitas y eso a jugar, ¿sabes? Pero que era un... O sea, un jinete del apocalipsis, ¿no? Como el Salsa Liger, pero... Sin ser muy gracioso, ¿sabes? Esto lo bursteo, ¿eh? A saco. Sí, anda medio. ¿Por qué me ha tirado el tele para llegar? ¿Por qué? ¿Por qué? Vaya. ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué está buscando la ulti? Una grande fornicar. Vaíteate, vaíteate. Tío, ¿quién coño no está haciendo nada, loquete? Sin de haber ido a Bichu ya, tío. Pensaba que lo matarían antes de... Joder, ¿qué es el Raid? ¡Qué mala suerte, tío! Pensaba que lo matarían antes de nada. Joder, bueno, vale. Ya sé lo que puedo y lo que no puedo hacer. ¿Veis? Esto es un... Esto es un viaje de autoaprendizaje. Ya vemos lo que puede hacer el resto de compañeros de nuestro equipo y lo que no, señores. 17 a la tía Maz, cabrón. La farmeada padre lleva, ¿no? Sí que no la ha matado. Está jodido. No, 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 no. Un nuevo nivel. También te digo, tenían guards ahí en toda la zona, ¿eh? Da igual, si es que... O sea, he fallado la última. No, 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 da igual. Pensaba que podía seguir por el otro lado. Aquí. Un nuevo nivel. Vengo, bitch. No tengo que seguir más a Lurs este, tío. No, es verdad, tío. Sí, los cojones. Le ha dado tiempo a hacer eso. Pensaba que eso era el... Pensaba que era un clon, tú. Pensaba que era un puto clon, tío. Tengo ganas de irme en esta partida, ¿eh? Ya, normal. Sí, tenemos una vez reventada en el equipo. Mi rey y ma con tu mort. Me da las bits que se tiran, tío. Es que es increíble, tío. ¿Dónde va mi Horus? A ver si alguien me lo explica. Dios, contra esa NUR voy a perderte. No haceips. No hace2. No me ha saltado. Me ha saltado así. No es. Cae ¿Dónde está de friendo? Bueno, ¿Habernas? Un inflexo, por esta parte Pueden estar en gol eh Un inflexo, hazme cuidado A ver te me dice el portal, te lo he dicho pichame ya que era el puto clon Un inflexo No me enteraba que me había tirado una habilidad ¿Verdad? Yo no tengo actual fury la verdad ¿Que piensas de Horus? A ver la partida que jugué no estaba mal, lo que pasa es que Osea no lo hice mal De hecho lo hice de puta madre, lo que pasa es que Eh No se A ver A ver A ver ¿Vale? Porque no me ha sido el pesado tío Me han gastado todo tío Los locos del coño tío Necesitamos guard, se tienen todo esto Guard here tío ¿Puedo? ¿Puedo? Lo tuyo no, imagino Lo tuyo no, imagino Era el 3-Bugón Cato pesado, tío Me río de su amiga, no puede venir a por mí Como no hay otros más fáciles de matar Puto reventado No hay otros más fáciles van a spawn speed tío. ¡Va a dar sinvergüenza irse de aquí, hombre! Esto estaría bien pillarlo, eh. Me ven, creo. Sí. ¡Va a dar sinvergüenza! ¡Va a dar sinvergüenza! ¡Va a dar sinvergüenza! ¡Va a dar sinvergüenza! ¡Qué malo se ha reventado! ¿Quién? Un boss. He reventado, te mata a Aegis. A Lulma acaba de saltar encima. Le gasta los beats también. A Aegis también. Te va aquí al mono. A los tres. Un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. ¡Va aaaay! ¡Va aaaay! ¿Te matas? ¡Joderito! El, el cucon sin ulti. O sea, sin... Sí, sin tres y sin ulti. Me la he jugado, tío. Pensaba que no... O sea... Digo, vale. Lo tanqueo fácil. Me ha follado el culo, tío. Con dos habilidades, cabrón. Y Zilux. Tengo que pillar la... Zilux, Zilux. La... ¿Qué es el cual se pilla? ¿La bombas? De la... ¿La hammer o la spear? La spear. La spear, ¿no? Vale. Todavía bien. ¿Qué es el monster? ¿Qué es el Futurama? ¡Suscríbete al canal! Tu equipo ha destruido un enemigo izquierdo Llega a ser así, cabrón Y este que estoy yo en... Te baja el ping A mí lo que hacía era subírmelo Cuando jugué el primer mundial con Belterlab Me subió el ping El VPN Gran idea de Genetics Por eso dejé de usarlo A él no, a él le bajaba a Dow A mí me miss Mi joder por leo Y a lo que pega a la Tiamato Vas con un Redstone Wukong, loco No me hables No me hables No me mires Dios, que tío Me ha pesado la Virgen María, tío Dios mío, que Liu bien sexy Muchas gracias, loquete Por eso soy brother Este tío ¿Dónde me ha tirado la puta? Uy, tío Coño No quiero jugar en el 1 de cada 10 partidas Y che, todos los big crashers Ya, ya, son cañazo Hay que tomárselo de otro punto de vista A disfrutar Y centrarse en tu game A ver, no puedes hacer otra cosa O eso o a tragar con ping No puedo jugar en el 1 de cada 10 partidas No puedo jugar en el 2 de cada 10 partidas ¿Cómo te ha hecho una doble, bro? Sí, mejor que tú, tío Ley de vida La que le acabo de pegar, cabrón No te pasas por mucho No 20, 10 y 10 ¿Esto da culo? No Joder, tío Quería taunter O sea, sí Overcapeé un poco de ping, ¿no? No sé si es 10 Lo que overcapeo O lo que sea, pero No sabía que estaba 20, la verdad Me hubiese echado a Tauti Bien, bien, bien Partida con Janus Partida con Janus Partida con Janus